Están rotas ¿Noel no cuenta como counter? Creo que no Porque lo de Noel no es un counter No, lo de Noel no es un counter Noel es una bendición, se llama bendición del agua Entonces no, no cuenta como counter Vamos, no creo que cuente como counter Pero bueno Gente, no tiréis este banner Os lo digo siempre Yo porque voy cargado Se acerca a Mereoleona, a Mereoleona le quedan exactamente Bueno, le queda bastante Le queda bastante a Mereoleona Pero en dos semanas tenemos a Mereoleona por aquí Así que ni se os ocurra Tirar a este banner que no merece la pena ¿Qué voy a hacer yo? Tirar hasta que me salga uno de los dos ¿Vale? Uno de los dos y me olvido Vamos allá Mucha suerte mi gente ¿Literal a la primera? No Más vacío Que mi cuenta bancaria Multirespeto y Ale, Heizen Eres un hijo de puta Que lo sepas Siempre Es que siempre igual Heizen Siempre igual Siempre igual Siempre Pero bueno Hay una misión En el evento nuevo Que es de ¿Le estás dando al dreampointer? No Ese sí que lo quiero probar Ese sí que lo quiero probar Porque tiene Es de One Piece Lo probaré No sé cómo descargarlo Pero lo probaré ¿Vale? Otro multivacío Pinta bien Pinta bien el día de hoy Mi gente Pinta bien Hostia Cuántos SRs Hay misiones Hay misiones de Hacer awaken a cartas Aprovechadlas Gacha chino Gacha chino ¿Cuál renta va a sacar por llave? Lack El único que merece la pena Venga va El primer SSR Ya va tocando Oye Ya está bien Pero Eh No Ya está bien Vale Dani Te lo agradezco tío Porque Seguramente lo pruebe Ese sí que lo quiero probar A pesar de ser Gacha chino Gacha chino Gacha chino Joder Tiene buena pinta tío Tiro tin 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 ton Tin ton Tin ton Vale Ahí está Ahí está Dame dos Dame dos No No me da dos Tan 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 Me voy a cambiar el nombre Eh Cuidado Ah Tan 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 Vamos No Vale Uff Que susto Uff Lo estoy pasando muy mal Eh Lo estoy pasando muy mal En la otra cuenta Sacara Sayami La otra cuenta Lleva sin loguearse Un mes Juno Bueno Oje Vasco Qué asco Qué asco Nada, vacío Vacísimo Junto al Mars es God Hay que reconocer que duraron demasiado En el meta, como para Ser cartas que salieron con el principio del juego Oye, 5 multis ya y tengo un dotus Ya está bien, se acabó Va, aquí, se acabó la tontería Hostia, está vacío también Qué asco, tío Qué asco, tío, de verdad Qué asco, de verdad Tan, 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 tan Ahora si queréis lo probamos, el tema de la arena a tiempo real Tiro tin Tin, 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 tin Esto por despotricar que vas cargado ya, bueno, pero Ya está bien, eh Venga, va, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Dos! Tío, es imposible sacar Dos SSRs en un multi, eh Es literalmente imposible Por favor, no me hagas tirar el pitienter otra vez Por favor, te lo pido No, no es verdad Por lo menos no es la fanawaken Pensaba que era la fanawaken, tío Por lo menos Por lo menos No es la fanawaken Si llega a ser la fanawaken Me habría puesto muy triste De verdad, eh Me habría puesto muy triste No os hacéis una idea de lo triste que me habría puesto Venga, va Back to back Back to back Dos ¡Vamos! Aquí está, aquí está, aquí está Es verdad, su banner sigue activo Cierto, cierto, cierto La fanawaken es mala Para nada Es buenísima Pero le tiró un pitientero Entonces no No me habría gustado, la verdad Aquí está Se acabó ¡Yuno! ¿Quitaron la llave? No 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 Dos SSR Si se quejará Por supuesto ¡Ojo! Back to back Back to back Mucho cuidado, eh ¡Dos! Casi Sí, es sacar un Seasonal y dejar de tirar Es lo que hay que hacer Bueno, técnicamente no hay que tirar por nada O sea, ni se os ocurra tirar este banner No es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es no tirar ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer No se tira este banner Ya está bien De ojos del culo blanco, eh A ver si con esa carta sí que juegas Un saludo Pues con esta carta no voy a jugar, ¿no? Joder, macho Otra vez No me puedo estar creyendo lo que está pasando últimamente en las tiradas, eh No me lo puedo estar creyendo, eh Está siendo Está siendo criminal De verdad Criminal A unos niveles Que dan miedo, tío De verdad Cuenta tocada Cuenta tocada Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Venga, va Venga, va SSR Bien, bien, bien Va Ya está bien aquí Esto te pasa por sacar a Gildegún Pues también es verdad Dos Uy No quiero volver a ver un icono de los... No quiero volver a ver un icono de los leones putos de mierda Ojo, back to back Oye, estoy sacando muchos SSR Uy ¿Cómo vas a jugar con flujo? No toques el tema que está muy... Está muy violento todo No, no, no No La carta de Juno encima, tío Mulligan Back ¿Cómo lo que la día veis? Yami o lag 100% No os calentéis Yami Back to back Back to back Back to back ¿Pero qué está pasando, tío? Mucho SSR Sí, muchísima mierda, tío ¿Pero qué pasa, tío? Estoy diciendo mucha suerte Sí, muchísima suerte, la verdad Muchísima suerte Al final tiró otro pity En un banner de mierda No me lo puedo creer, tío No lo puedo más De verdad Muchísima their No estoy bien Eh Cambiaron las misiones de la llave Se pueden hacer todas de una Buah, que bien, que divertido Estoy tan contento por hacer las misiones de la llave Después de tirar otros putos 20 multis Por un puto personaje de mierda Dios, que asco Back to back ¿Cuál es el contexto donde se usa la... Con Charlotte Con Charlotte Azul Ya está, ese es el contexto Tienes que ir con Charlotte Azul y luego ya lo demás Eh Vas usando lo que Lo que Buenamente puedas Algo para subir defensas Seguramente No puede ser verdad No puede ser pero pero que me voy a montar un barajote dos llaves no te sirven para nada cuando sale el TCG de Black Clover que vas hinchado he vuelto a tirar 20 multis en un banner de mierda he vuelto a tirar 20 multis en un banner de mierda no puedo más es que no puedo más de verdad hombre claro que se ha acabado el pity claro que se ha acabado el pity que pasa que ha salido uno de los dos ya otra carta quien sabe igual es otra carta ya no hace risa no 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 hace risa tío cada vez que cada vez que veo un icono que no es el que toca me da un pequeño infartito yuno nunca yuno tío menos mal que tengo dos pitis para meroleona tío de verdad porque si no me estaría tirando de los pelos ahora mismo me estaría tirando de los pelos ahora mismo de verdad dale Marios que guapo está el Yami y le sale el Yami que suerte mira Diego Céntrico no te pego un permaban ahora mismo porque no quiero clicar más veces no vaya a ser que me salgan más cartas vale vale multivacío hice bien en tirar las bandas de yuno me llamaron loco yuno es un muy buen personaje definitivamente ya tengo ya gastamos gemas tío pero que está pasando tío ya empezamos a gastar gemas eh no pues nada gente esto ha sido de lo más doloroso que he visto en mucho tiempo la verdad y encima no me han dado apenas cartas tío bueno si me miento no me han dado no me han dado cartas de las buenas vale no me han dado cartas me han dado cartas por lo que sea me han dado pero cartas para juntar no me han dado el tercer pit y a la casta fue doloroso tan 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 tienes todos los seasoners no yes las cajas de magic son más baratas y llevan más cartas nunca hay uno tío oh que buena frase bueno que bien no tenemos a los dos chicos que bien que bien chicos los dos asegurados que bien y muchas cartas la mejor frase ha sido y será no pues también es verdad pues también es verdad eso es totalmente innegable eso es algo que no te puedo negar bueno venimos aquí venimos a banners venimos a reacción vamos a ver desde aquí no levanto cabeza no has hecho nada bien en todo el año no la verdad que no porque esto al final fueron tres pitis el tercer pitis fue cuestionable vamos a ponerlo cuestionable y esto está bien esto está bien pero que joder esto tío vale que se lo va a hacer yes ahora costará más sacar lo que tenemos que sacar otra vez tío otra maldita vez un pitis entero tío de verdad otra maldita vez un pitis entero mira quien sacó de la llave supongo que a la no baja de los 40k si este fue el skip más fácil del mundo porque yo quiero todos los personajes para poder crear contenido y luego no crear contenido para poder crear Gracias por ver el video.